Hola a todos, cuánto tiempo aquí con el nuevo canal de VR Fantasy Esto es un juego, un juego para mi gusto, bastante bien hecho Para ser de realidad virtual como todos saben, bueno como le dice el nombre de hecho Yo más o menos ya me sé los controles porque anteriormente ya no lo subí al canal Bueno de hecho lo descargué hace poco tiempo Pero ya lo he jugado, incluso ya se le hace más o menos las dinámicas Lo que lo hace un poco más fácil Y a ver si más o menos me da tiempo de ganarlo porque a mí realmente me mareé un poco No sé por qué, yo he jugado varios juegos ya de realidad virtual Y me mareé un poco, muy de asqueroso Me bajó un poquito el vídeo muy de asqueroso, pero bueno eso es ya problema de él y mío Vamos a ver si logramos ganar el juego, no sé cuánto tiempo dura el juego Quiero matar a todo el mundo Se me hubiera la pantalla, qué bueno Vírate, vírate No sé, no sé Le digo que estoy jugando mismo con el... Vírate 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 Ahora sí No, era que se me había tirado la... Esta partida... Vete un poco porque me pasó eso, porque yo estaré tonto verlo Salen los pinchos Camino Salen los pinchos Camino Falta vida Si me falta vida Por estar yo tonteando Cojo esto Y cojo también la vida Y me piro de nuevo hacia atrás Salen los pinchos Camino Salen los pinchos Lento pero seguro Lento No te apures No hay apuro en esta vida En esta vida todo se hace con calma, amigo No te mates por hacer algo Abrimos aquí Y pasamos Muy calmados de la vida Aquí Ay, perfecto Nada por acá Por ahí está abierto pero... Vamos a entrar por allá Y aquí está el hacha de batalla Hacha de batalla Yo te invoco Y ahora tengo Super épico, eh Voy a esperar Porque no me gusta, no me gusta, no me gusta No necesito vida ahora mismo Uy, esa huele de fuego Esquivo Esquivator me dice a mi Uhhh 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 No me diste, manca Ah, sí, sí me dio Pero bueno, pero bueno Son, son daños Consecuentes Que digo, eh... Daños, daños No me acuerdo como que sea A ver, dice Uy, que no me das manca Uy, que no me das A ver, me diste, me diste Pues te moriste por tonta No le puedo dar a la bola a esa de fuego, eh No le puedo dar a la bola a esa de fuego Sí, sí le puedo dar 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 No me está dando ya mi No me está dando ya mi Eh, voy a ver si rápido, rápido coge esa arma Ah, voy a ver si y tiro... no, no le digo nada de ahí no tengo, no tengo maná no tengo maná, no tengo maná es que lo repito y cojo vida cojo esto otro también y necesito todavía más un mazo ahí, perfecto, perfecto y ahora pido de nuevo para atrás pero eso fue que yo fui inteligente y dejé aquello de su vida porque no me cago mucho así que para que lo iba a gastar y ahora que si necesito de verdad voy y lo recupero ya sabes, lo recojo ya vamos para allá, vamos para allá si se puede caminar rápido por supuesto que este juego es un poquito lento el tipo o la tipa, no sé ni siquiera que sexo tengo no, no veo nada no tengo nada, soy invisible, soy un fantasma soy un fantasma, cambio de arma para no gastar manado tonto y me piro de nuevo, este juego me marea no sé, no sé por qué pero este juego me marea este tipo de juego no, sino este juego en general que digo, este juego en total este es solo el juego porque he jugado varios no tiro bien lo tengo por saco para que vaya, voy a ver más para que la vez no se ni hablar aquí, entonces aquí, mira aquí está hermoso, venga en tu vida, si necesito todavía vida así que les compré esta caja les digo que ahora mismo estoy mareado así que si ven que de momento me caigo yo para el piso y no subo este video digan, este sería el mayor, ahora mismo cogí me tuve que sentar me tuve que sentar porque si no, no aguanto porque estaba yo ahí parado y si quieren que suba más contenido sobre juegos de realidad virtual solamente tienen que decirme por la caja de comentarios y yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible es que te digo, no sé por qué ahora mismo estoy sudando estoy sudando pero de mala manera ahí golpeamos, golpeamos me golpeo así, me dio un toquecillo aquí, pum, guardo la partida y viro para atrás ay dios mio ahora mismo estoy sudandísimo estoy súper súper sudando ahora cojo esta mitad de acá ahí, uno, dos, tres, cuatro, ajá, perfecto uno, dos, tres uno, dos rápido, gracias, 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 gracias muerto, asqueroso hice abrir esta puerta de aquí y voy a romper rapidito esto de acá pum, pum y esto de acá, eh, comando de vida más o menos lleno no puedo romper eso pero bueno, me pierdo yo por aquí y entramos a ver qué pasa ah, perfecto, perfecto, perfecto 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 carga con la... ¿qué qué? carga con la qué? con la flecha para disparar, ¿y cómo yo cargo aquí con la flecha? disparo, 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 disparo yo lo he intentado tocarle se lo como eh, vamos a la flecha estamos aquí estamos aquí ya contra el último dragón Dios mío, Dios mío, Dios mío, que pro eh, comando de vida más o menos bien más o menos bien que dice más o menos bien dice estoy de asco flecha, 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 flecha flecha, flecha flecha, perfecto y disparo, disparo, disparo le ayudamos aquí a hacer todo lo que puedan no sé cómo coger la flecha pero bueno eh, aquí toco ahí lo llevas al día golpey, golpey, golpey uuuh, lo tengo que ir golpea, golpea, golpea golpea, golpea golpeo, golpea, golpea, golpea golpea, 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 golpea no sé cuánto video tiene el video atrás lo maté, te he mate'o mira qué feo es qué feo eres hijo voy a repetir a bril y de hecho a terminar el juego te ha gustado la experiencia ahora necesito tu ayuda para seguir aplicando el mundo de VR Fantasy viendo como se llama el juego gracias y bueno a ver yo ya después actualmente no lo voy a hacer aquí en cámara pero después yo voy a coger y ya voy a puntuar el juego que está muy muy bonito bueno yo no tengo arma pero bueno ahora tengo que encartar la voy a probar si o no bueno chicos y hasta aquí el video un beso y un abrazo y os quedo hasta un próximo video y espero que les haya gustado adios a todos